Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Que no quiero olvidarte, aquí yo estaré, pero no te amo, no lo puedes llegar a negar Somos un amistad, nadie aquí te conoce y llegó a entregar su corazón Y se acabó esta triste historia de fantasmas del amor Y se acabó esta triste historia de fantasmas del amor Llegando a la fiesta, que me dio la santa, que poco En Florida está en la última vez, desde el orgullo puede esperar Pero me refiero en el piso donde se ha ido a tu madre No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú ya tendrás que pasar Me gusta reír, delante de mí, sigues en su pandente, sirena feliz y pierdes el control Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas nuevas que tiene la vida Y se acabó esta triste historia de fantasmas del amor Y se acabó esta triste historia de fantasmas del amor Y se va a cantar Si tu nombre cambió mi suerte Hablar de mí que nadie sepa Vivir y sufrir